México incrementará su producción de arroz a 350 mil toneladas para el 2018, con lo que se estima reducir 20% las importaciones de este cereal en los próximos dos años, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Para lograr este objetivo, la Sagarpa entregó a los productores dos nuevas variedades de arroz largo, con lo que se prevé aumentar la productividad del campo. Las variedades puestas a disposición de los productores son las llamadas Golfo y Pacífico, y se trata de semillas mejoradas, resistentes y más productivas que fueron desarrolladas en el INIFAP. En el país existen más de 4 mil productores de arroz, principalmente en los estados de Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Campeche, quienes generan más de 5 mil empleos directos y 12 mil empleos indirectos. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, México produce el 20% del consumo nacional de arroz e importa el 80%, sin embargo, se espera que para el 2018 se produzca hasta el 40% y se importe el 60% del consumo de este cereal.